Buenas tardes. Me llamo César Bausá y bueno, autóctono aquí de Quesa. Si alguien pregunta por mí, puede decir o el del ayuntamiento o el campanero o el sacristán. Yo creo que no se perderá. Hola, me llamo Joaquín Mercé, Juan. Soy albañil y labrador, natural y vecino del pueblo. En fin, algunos me llaman olvidando, porque cuando me conviene se me olvida mucho. Otros tres poniendo. ¿Qué se hacía en la escuela? ¿Cuándo erais pequeños y qué juegos habéis practicado? ¿Juegos? Pues mira, yo que soy un poco más mayor, en aquel tiempo era un poco más rudimentario. Los chicos jugábamos a partir terreno con un cuchillo de aquellos que había viejos de la escuela. Hacíamos un cuadro en el terreno y lo tirábamos y cortábamos. Tú de aquí para allá, tú de aquí para acá. Y luego cortábamos al revés y así. Luego también se jugaban con cartones a la paredeta, que decían que era una altura de la pared y luego se ponía una raya y el que más cerca estaba de la raya más separada, ese es el que se ganaba. Fuegos simples y asequibles para la época y los medios, claro. Yo jugaba poco. Yo en el patio del colegio, esas cosas, yo veía a los otros jugar al churro va. La gente jugaba a la goma, al escondite, esas cosas. Yo observaba para ahora poderlo contar. Al padre, el tema de la rulancha. La rulancha, eso también lo he visto. Arrancar cebolla, que nos poníamos unos delante de otros y tiraban y tiraban y por donde cortaba. Y había que aguantarse unos a otros. Unos a otros y así. El falba monticalla. Eso es. Vale, ¿qué más? Y al churro media manga. Correcto. Pero había muchos juegos asequibles para el tiempo que nos tocó vivir. Y por las calles al escondite. Eso sí. Y después a tocar puertas. También, también. Que había que ir a jugar. Que eso no se sabe si era un juego o era un... A levantar la molla. A levantar la molla que era al escondite. Muy bien. Pero es que quiero la palabra autóctona. Y cuando venía Pascua, por ejemplo, ¿habéis jugado alguna vez al pilaret? Que también cuando daban vueltas con una correa te daba. Me suena, pero yo no... Me suena, pero en mi parte no. ¿Y a las perras? Al pica pared, sí. Sí, al pica pared. Un, dos, tres pica pared. Y te girabas. Y la gente tenía que quedar quieta cuando te girabas. Que no se dieran cuenta que el que estaba de cara a la pared, que decía el pica pared, no se diera cuenta de lo que se movían los otros. Sí, sí, claro. Un, dos, tres pica pared. Y cuando venía Pascua se me ocurre a mí también, que eran mucho las chicas, porque chicos con chicas... Al padre calabacero... Sí, el padre calabacero al morir dejó... X calabazas. X calabazas. ¿Cómo que X? Pues eso, por tantas. ¿Qué cuantas? Pues el padre calabacero. El padre calabacero... Que eso me pareció a lo del cuento billete. Claro. Que te decían los viejos de antes, te decían, ¿quieres que te cuente el cuento billete? Y tú decías, sí. Y el abuelo te decía, yo no te digo que digas que sí. Yo digo que si quieres que te cuente el cuento billete. No. Yo no te digo que digas que no. Yo digo que si quieres que te cuente el cuento billete. Haz lo que quieras. Yo no te digo que hagas lo que quieras. Yo digo que si quieres que te cuente el cuento billete. Y así, hasta que te hartabas del abuelo, porque lo hacía para hacerte la puñeta un poco. dentro de vuestro ámbito que sé que os ha gustado mucho como campaneros hablarnos un poco de nuestra iglesia santos y canciones luego, por favor, por ejemplo Abelante César pues el tema de las campanas que tú manejas muy bien porque son costumbres ancestrales que procuramos conservar hombre, el tema de las campanas en este pueblo en concreto y de manera peculiar y simbólica aquí en este pueblo esto es que no se ha perdido el toque manual el toque manual de las campanas no se ha perdido en otros sitios, en otros pueblos en otras parroquias en una cierta época años 50, años 60 han ido perdiéndose los antiguos campaneros sacristanes las mujeres que venían a hacer los rezos de por las tardes, que tocaban todo a mano, a cuerda y tal y que cual eso se fue perdiendo los curas que han ido sucediendo en las parroquias han tirado por el camino recto de modernizar y electrificar las campanas entonces claro una vez las campanas están electrificadas la figura del campanero adiós aquí la peculiaridad lo bueno que tenemos en este pueblo es que ha habido una sucesión a través de los siglos en el transcurso de los siglos ha habido una sucesión yo siempre lo simbolizo como los eslabones de una cadena un eslabón ha seguido a otro un eslabón ha seguido a otro desde tiempos inmemoriales de la fundación del pueblo y de la fundación de la parroquia que vamos a poner que cuando se hizo la parroquia en el siglo que fuera se pondría aunque sea una campana y en cuanto hubiera una persona que estirara la cuerda y tocara la campana ya fue el primer campanero hasta hoy se han pasado cuatro siglos pues cuatro siglos no ha faltado uno de los eslabones de esa cadena que somos los campaneros del Quesa entonces como no han faltado no ha hecho falta electrificar las campanas pues en este pueblo tenemos la peculiaridad que no se ha perdido porque lo que hacen en otros pueblos collas nuevas de campaneros que salen es intentar en la medida de lo posible recuperarlo que es bastante complicado porque la consueta de cómo se tocaba las consuetas de cómo se tocaba se ha perdido con el último campanero que ha fallecido y entonces pues no pues es que se tocaba cinco veces con esta dos con esta ¿qué tipo de toques hay? hoy toques hay infinidad de toques ¿de alguno? toques hay infinidad mira toques de ordinario para misa normal digamos de entre semana misa ordinario que se llama está un toque sencillo que se hace con la campana más gorda una llamada una seguida de toques con la campana más gorda que en plan de llamada se hacen dos toques se hacen tres toques uno cada cuarto de hora media hora antes de oficiar la la misa y el último toque para diferenciar de los demás va con una señal de una más pequeña en este caso aquí en Quesala a Cristo pero después por ejemplo llega un día de más precepto un domingo y ya los repiques que es una de las cosas que se ha perdido en casi todos los sitios se han perdido los repiques de campana que es hacer que las campanas canten canten y llamen y digamos animen a que hay una llamada de fiesta eso en casi todos los sitios se ha perdido el repique aquí aún hacemos los repiques y distintos repiques un repique es para una cosa otro repique es para otra y según la categoría de la fiesta va aumentando el repique va aumentando el repique es más florido más más festivo más brillante el repique y después ya ven los volteos los volteos también hay diferentes volteos según el grado de fiesta el grado de fiesta y un volteo más menor un volteo más tal y ante por ejemplo una alarma de algo social o que cayese que te diré de un avión o por ejemplo un incendio estaba que gracias a Dios eso hace mucho tiempo que no se usa pero no por eso quiere decir que no se sepa tocar estaba el tentenublo el tentenublo que era el que se el que hacía la gente mayor de antes hacía que parara la tormenta o las partiera porque lo que hacía más que otra cosa era que la vibración de los bronces de los metales de las campanas la vibración hacía que la tormenta se partiera y sí que se partía sí que se partía la tormenta la vibración del bronce parte la tormenta hace que una nube de tormenta gris la vibración la parte y eso está demostrado científicamente porque tiran carcasas y cosas en otros sitios en otros sitios o sea que está claro que bueno pues se tocaba el tentenublo y después estaba el fuego el fuego arrebato el arrebato claro claro y los entierros también diferentes los entierros hay señales diferentes para hombres que para mujeres para niños que era la albada o el clamoret que dicen por cerca de Valencia y eso tocan clamoret el albada que se llamaba albada es que es el anuncio de que ha fallecido normalmente un niño que estaba en bautizar porque a partir de bautizar para adelante ya se considera como miembro de la iglesia y ya se tocaba una señal normal de difuntos o bien de hombre o bien de mujer pero después había una señal para si se moría el sacerdote para si se moría arzobispo si se moría papa o un rey claro hay distintas señales y todo eso todo lo incluye la consueta claro venga vamos a ponernos que estamos en fiestas y por las mañanas ese cántico que queremos tanto para la despertar ah la despertar la despertar se ha perdido bastante la despertar que es una cosa tan entrañable y tan ancestral del pueblo hoy en día lo han transversado la gente joven porque las fiestas de antes no son igual que las de ahora a la gente le pega mucho y entonces cuando llega la despertar está entonces lo de aprenderse la letra y seguir la letra no hay ¿podrías cantarnos por favor una estrofa? está la estrofa de San Francisco pero también está la Virgen la que mar madruga la Virgen que mar madruga allá arriba en el Monte Calvario la de San Francisco que es la más conocida la clásica y querida San Francisco se perdió una tarde se perdió una tarde sus hijos llorosos sus hijos llorosos sus hijos llorosos lo fueron a buscar sus hijos llorosos lo fueron a buscar lo encontraron en el paraíso en el paraíso cogiendo las rosas cogiendo las rosas cogiendo las rosas del santo rosal cogiendo las rosas del santo rosal del santo rosal del santo rosal muy bien y por favor una de las que más se estimen de nuestro santísimo Cristo de la salud una con varios rogozos con los rogozos con la reserva querida de la reserva de la reserva es tanta la fe que tienen a la sagrada reserva que todos chicos y grandes la adoran y la veneran el 14 de febrero con dulzura y con amor se hace la fiesta solemne a la gran reservación hay estrofas que explican en las estrofas se explica la historia en tan pocos que quedaron a Jesús sacramentado a Vicor se lo llevaron esto sí que es sentimiento con los pocos que quedaron a Jesús sacramentado y después todos penas y suspiros ahora todos alegrías a Jesús sacramentado a que esa se lo traían y de nuestro santísimo Cristo por ejemplo mos los que acogéis con amor al que os busca diligente míranos siempre clemente piados ísimo Señor bueno y en esta iglesia tenemos a Cristo clavado en cruz derramando la salud a todo el pueblo de Queja y habéis cogido buen sitio porque el coro de la iglesia está aquí claro está aquí y aquí se oye todo como un micro y a la divina aurora que es nuestra patrona claro en vos como protectora vuestra devoción confía pues sois norte luz y guía María divina aurora muy bien y dedicarle algo a nuestro patrono San Antonio de Arte bendito y sagrado Antonio excelente confesor defendernos del demonio del fuego mal y dolor elegir mi gran desierto reformado en religión y sois de virtud de ejemplo en ayuno y oración claro no es la hoguera como en Canals pero aquí también por ese efecto no es la hoguera como en Canals pero si esta hoguera es arreglada bien arreglada y se hiciera para arriba en vez de echar adelante le iría la cosa porque la plaza de Canals no es tan grande como esta adelante le iría la cosa si toda la leña que metemos aquí de las 4 y media a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche que se bendice y se enciende sin parar de entrar pino y sin parar de entrar pino y un tractor ahí amontonando y apretando y apretando si esa leña en vez de hacerse en una tarde se hiciera en una semana bien arreglada y haciéndole la forma no lo sé si no tendría que venir aquí el notario de guardia a dar fe a dar fe de lo que hay claro si que es verdad la competición de los récords claro ah y tenemos otra que el símbolo del monacato que es del símbolo de San Antón lo tenemos en el escudo del pueblo y en la bandera del pueblo en los 4 puntos cardinales que es cuando te santiguas que dices líbranos señor dios nuestro está claro eso figura en el escudo de que es A y en los 4 puntos cardinales de la bandera de que es A por cierto cuando se hace el día de la fiesta de la cruz que se sube contarlo allí habéis llegado a ser bien como bonaguillos os recordáis que se subía a bendecir los 4 puntos de la cruz los términos ahora se bendicen aquí pero antiguamente se subía allí claro plato estrella a ver aquí en quesa plato estrella no se sabría muy bien que elegir los gazpachos por ejemplo porque están los gazpachos que los gazpachos tienen una peculiaridad en quesa que a lo mejor en esta casa se hacen de una manera y en la casa de enfrente se hacen de otra hasta incluso con la misma base de ingredientes base la torta echan la lumbre no sé qué no sé cuántos pero a lo mejor va y en esta casa le echan cebolla y en esta casa no le echan cebolla y entonces está el rifirrafe de que a ver quién se lleva no a ver quién lleva la autenticidad como todos nos creemos poseedores de la verdad yo hago los auténticos no, no los auténticos son los de esta casa que ya los hacía mi padre los hacía mi abuelo y los hacía así los hacía con cebolla y en esta casa no cebolla y después ya son gustos pero la torta eso sí torta hecha o bien en brasa directo torta o bien hecha en un rancho en el suelo con unas buenas gavillas de ramuchas de olivera que hace buena brasa o almendrero que hace buena brasa y buen rancho preparado bien preto para que no se pierda la calor en el suelo y envueltas en la brasa o bien en el horno que tampoco tienes nada que envidiar las que se hacen en el horno que en el piso del horno se envuelven también de ceniza de leña también el horno de leña no tiene nada que ver eso es la base de los gazpachos pero es que luego estaba el guisote de pilotillas también muy bien que eso no ha salido a colación pero eso también era muy que aprovechaban antiguamente que el pescado ni la olor no y para conservarlo no entonces lo hacían con bacalao mis pilotillas con bacalao y con sus dientes de ajo y con su en fin su aliño y su caldo que olé muy bien y aunque seáis más jóvenes comparando con vuestras materias y aquella época algunos chascarrillos de aquí de la canal yo creo que sabéis algunos o recuerdas aquello de tu abuela pura del toro ah lo de la rambla sí por favor cuéntalo si les place a mis oyentes presten atención que les cantaré este día a la reunión un caso muy raro que el 28 de febrero en que se ha pasado en la rambla se hallaba un chico labrando y se le ha presentado un toro muy bravo y el chico asustado se ha subido arriba de un tejado sin decirle nada y otro que debajo se hallaba labrando libera quedó muy asustado al ver la piedra con grandísimo miedo desunció el macho y a casa se vino todo asustado y al tío del chico lo que pasa todo se lo ha dicho y el tío palmado al alcalde se lo ha presentado a pedir auxilio el alcalde se lo ha concedido pero os avisó que no matéis al toro pero que salvéis al chico por hacer un favor a la rambla fueron el aguacil el juez y varios sujetos entre ellos estaba el secretario el maestro el guardia pero como se retardan con esto de la muerte no vieron nada y los tres matadores delante se fueron y en la puerta a la casa al toro vieron el primer espada yo creo que se llama Juan Fabra el segundo espada es el hijo de Enrique y las Pascualas y ya viene el tercero que se llama Rafael Carnicero con su capa puesta se pusieron los tres muy alerta e hicieron la descarga y mataron al toro con mucha gracia los de Navarrete creen que a los de Quesa les ha costado el toro doscientas pesetas y eso yo lo ignoro que no les ha costado ni un cuarto el toro la causa está en no dejar a Blavo pasar a ver los de Quesa si no los hubiesen dado más de cien pesetas para guisar la carne a Quesa vinieron y en casa de un amigo tocino pidieron y se les han dado pues ellos cerdos nos han matado que lastima dan de verlos todos globos como el zafrán la carne se comieron con alegría y hubo muchos enfermos al otro día de los más apurados se llama Gabrielo el que copla saca aunque no están muy bien combinadas lástima poeta que no llegara a ser profeta por su inspiración de los de Quesa tiene el perdón y lo que conviene es que la ley de alcoholes se la lleven a París de Francia y se valga el vino en la pobre España y el estribillo es que en la Rambla lo mataron ya que esa lo van a traer y cagado de la moscarda en Navarrete se lo van a comer muy bien y algún otro chascarrillo que habéis oído de pequeño pero eso lo cantaban pero lo que pasa que yo pues me lo contó mi abuela de muy pequeño entonces yo no me acuerdo como se canta y aquello de por ejemplo Caballeros en Agna tal en Volvayte Pimintoneros en que es abogados yo relaciono el abogado a que como hemos pliteado varias veces como quesinos y términos hombre claro por ejemplo habéis oído algo de cuando cayó aquí un meteorito de la cantera del Cerro Negro yo lo vi en Madrid en el Museo de Ciencias Naturales está en Madrid el meteorito que cayó en Quesa porque allí en el colegio que estaba dice tú eres de le dije que era de Quesa de Valencia dice pues el meteorito de Quesa está en el Museo de Ciencias Naturales anda a verlo sí sí un meteorito así entre amarillo y naranja cristalino grande bastante grande eso cayó en Budilla ¿no? cayó en Budilla en el camino de los garañones y la cantera que aunque no lo he visto que ya se acababa el Cerro Negro el tema del pórfido de tal que se hizo mucho para vender a las grandes ciudades porque esa tierra era muy importante y dio muchos jornales que quede también historia y lo que habéis oído desde cárcel hasta la carretera real todo eso estaba pavimentado con algo y todo el casco antiguo de Jativa César ¿qué recordas tú de pequeño porque ya el tema de la cantera y la palabra cuando decimos el cable yo de pequeño estaba la cantera aún en funcionamiento lo que ya no hacían eran adoquines ya gastaban las metas que quedaban de pórfido que ya serían las mínimas porque a los pocos años ya se clausuró porque se acabó el material entonces ya eran asuntos de trituradores y cosas y hacían como fahorras y distintos grados de grano de gravilla y esas cosas lo que sí que tengo un recuerdo muy buen recuerdo es de los barrenos que me acuerdo que estábamos en casa yo era un crío estábamos en casa y de buenas a primeras se sintía el esclacido y los cristales de las ventanas bum 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 y yo ¿qué ha sido eso? a mis padres a mi madre mamá ¿qué ha sido eso? eso que en la cantera han tirado un barreno que tan tranquilo y yo digo pero ese zambumbazo ¿qué es? pero sí que tengo digamos conocimiento de que en la cantera hubo muchos muchos vecinos del pueblo entre ellos mi abuelo el padre y mi madre que también era campanero también que estuvo toda su vida prácticamente haciendo mosaico haciendo adoquines salían las piedras gordas del barreno y entonces ya empezaban con los tacones y los iban rajando y los iban abriendo hasta que al final formaban el adoquín para después hacer empedrar las calles el mosaico de las calles y vamos yo tengo entendido que todo el casco antiguo de Jati y Babilona, Castellón Carcajente Algemesí Alcira estaban estaban el porfido de Quesa porque era de muy buena calidad el hombre del saco lo habrán dicho bueno el hombre del saco lo vi yo una vez mira si me habían metido miedo del hombre del saco y él me entre las dos estate quieto quietecico que está el hombre del saco quietecico no haga ruido hay que descansar dejar descansar a los mayores ¿sabes? y las chicharras cantando por los bancales por toda la huerta del lugar ¿sabes? y estaban casi todos los bancales de la huerta del lugar plantados de trigo y entonces las espigas se movían del airecico se movían las espigas y veías como si fueran la solar del mar encima de las espigas de tal y yo digo eso del hombre del saco no será verdad no será verdad y me voy yo vivía yo vivía en la orilla del pueblo la huerta del lugar en el caminico que decían me voy un día me entre las dos cuando mis padres habían echado la siesta me voy por la huerta del lugar por los caminos y mientras eran bancales de trigo que yo uno veía por encima del trigo moverse por más o menos pero llegó un bancal de la daza que era de matar más altas y yo que miro entre mellas de la daza y veo moverse los paloques digo está el hombre del saco ahí y arreglé corriendo para casa y me vino justo abrir la puerta y volverla a cerrar cuando me volví lo tenía plantado detrás será imaginación será superstición será su gestión vete tú a saber pero yo verlo lo vi sí, sí, sí Joaquín a veces sé que eso se llamaba un poquito si no de la magia del tema ¿qué te contaban de la fiesta de San Juan? ¿de San Juan? pues hombre ¿qué ocurre esa noche? pues hombre en San Juan siempre estaba de eso de coger la falaguera la flor de la falaguera que crece florece y fructifica la misma noche la misma noche crece y había que cortarla con un ahorro de oro o había que ir y ponerle un paño blanco nuevo que no se hubiera gastado para nada debajo y al otro día ir a recogerla o sea antes que se hiciera de día al otro día antes que se hiciera de día a recogerla la labor que se había caído allí y eso ahí eso guárdatelo que eso cuando vayas a jugar a la lotería eso y cuando venía el invierno por ejemplo que sí que habéis venido el tema del fuego así la lumbre claro contar anécdotas con vuestras personas bien los padres o algún abuelo por ejemplo os acordáis de la palabra las cabritia las cabras los pedos de lobo claro la cerrosa contar un poquito claro no te hace los abuelos no te dejaban acercarte a la lumbre porque salían se hacían como unas ronchas rojas en las penillas en la penilla y la abuela decía no te acerques que se van a llenar las penillas de cabras las cabras las hermuñen los abuelos te daban con el bufador y para atrás sí sí y luego cogíamos brezo y echábamos brezo flor de brezo y claro aquello pues petaba no comía rosas pero sonaba igual no pero sí que cogía graní cordadaza de cerrosa graní cordadaza y los echabas ahí entre medidas las brasas y pam explotaban se llenaban de ceniza no sabían a nada porque no estaban hechas ni con azúcar ni con sal ni con nada no eran ni dulces ni salas pero todas en cenizas que para adentro iban como cuando ponemos las castañas que si no les haces un pequeño corte pues normal te parten la ceja sí pero la ceniza es desinfectante claro por eso la gastaban para las abuelas era la lejía de las abuelas la ceniza y de ahí de ahí de la ceniza viene la colada claro porque colabas la ceniza para echarla que no cayeran carbones la ceniza la colabas y la colabas y la colabas y blanqueaba la ropa de ahí viene y voy a hacer la colada y entonces también habéis oído a vuestras madres aquello cuando o bien se sepa perdón gente viuda o algunos que tenían problema que de pareja hacer el rastro así y si con ceniza yo no lo he conocido con cal y así hacer el rastro claro eso hacían en una botija vieja que no se salía o se sumaba no de eso pues entonces cogían y le echaban cal y agua le echaban cal y agua y con el pito de la botija hacer el rastro de la novia al novio y otra cuando cuando alguien se quería se casaba en secreto o se casaba por debajo manga al hacerle la cencerra se llevaban cencerro los cencerros del ganado y se les tocaba donde estaban los novios se les tocaba para que de eso y el que era un poco condescendiente te abría y ay pues mira tomar unas pastas tomar esto tomar lo otro y el que no pues se asomaba por el balcón te tiraba el orinal de esos de agua o lo que fuera vamos a ver que había de todo y en la escuela estoy yo recordando no sé vosotros aquello de ir a coger lidones y hacer un carro también los pitos de las cañas claro claro explicarlo bueno la maduración de los lidones coincidía por tosantos un poco más de tosantos que era cuando le sale el pito a la caña y entonces aprovechando el pito de la caña de la flor de la caña pues ibas a comer lidones y el cuesquecico por el pito de la caña a provocar o bien una chiquilla o bien como es más estrecho tomaba más velocidad porque venía justo porque si cogías la caña en sí se iba a tol aire no tomaba velocidad pero con la flor con el peciolo de la flor y cuando aquí se hacía tabaco por ejemplo habéis llegado a jugar en las eras con los palos de tabaco a hacer cabañas y los palos de tabaco fueran espadas a jugar con los palos de tabaco cabañas cabañas y a argolarse te ibas y te ponías en el alto de un terrero y te tirabas para abajo y luego llegabas con los pantalones nuevos agujerados y te arreabas en una tunda buena y dormías caliente por la noche y luego ya te buscabas de eso te buscabas una saria vieja un saco viejo y te lo ponías para que no eso pero al principio eso era cosa de grío un saco de abono de aquellos que había encima del saco de abono por el terrero abajo ¿habéis llegado a ponerse picos para cuando venían la oliva a coger algún tordo o alguna cérdida? yo no he sido nunca caballos no no he sido nunca lo he visto y lo otro del esparto ¿cómo se llamaba eso? que le ponían embiscar embiscar esparto y en un charquico o algo poner el esparto todo embiscado ahí y cuando se paraba el pajarico a beber pues se enredaba del esparto embiscado y ya no podía volar entonces lo pillaban lo he visto hacer pero yo hacerlo no gafarrones y jilgueros eso es muy bien pajarico de tejado ¿no? de nada la gracia la de ver vosotras